Me gustó la Coreo. Sincha Fernández y Gonzalo Gerber brillaron en la pista del bailando. Fue una de las últimas parejas de la noche. Sin embargo, Sincha Fernández y Gonzalo Gerber tuvieron una buena presentación y el jurado del Bailando 2018 reconoció el esfuerzo. Los participantes salieron a la pista al ritmo de cha-cha pop, y la coreografía que montaron cautivó a los miembros del estrado y se llevaron el mejor puntaje de la ronda. A pesar de las exigencias y las notables notas bajas por parte del jurado, Ángel Debrito fue el primero en calificar, Me gustó la Coreo. Me gustó el trabajo de Gonzalo, se está destacando, reconoció el periodista y conductor de Los Ángeles de la Mañana y puso un 5. Luego, Laurita Fernández, me gustó mucho el truco de la muerte. Fue la única parejas que hizo el tempo del cha-cha, manifestó a la jurado con voto secreto. Más tarde, la actriz y jurado, Florencia Peña, me gusta verte positiva y tenés un bailarín aguerrido. Nunca se quedan en la cómoda, dijo Florencia y calificó al dúo con la nota más alta de la ronda de devoluciones, un 7. Para cerrar el puntaje, Marcelo Polino sentenció, tanta voltereta. Perdió un poco de energía en la segunda parte. Pero de lo que vimos fue lo mejorcito, advirtió el más filoso del estrado y calificó con un 5. Parece que todo tiene un final feliz para Cynthia, luego de su polémico enfrentamiento con el conductor de los especialistas del show, ella se enfocó en el baile y logró coronarse en lo más alto de la tabla de posiciones del cha-cha pop con 17 puntos, aunque debe esperar la nota de Laurita para saber si Safa y se convierte en una de las finalistas del certamen del 13. El programa de Marcelo Tinelli llega a su fin y la única pareja que falta debutar en el duodécimo ritmo es, María del Cerro, Facundo Massey. A pesar de eso, los famosos que se encuentran en la cuerda floja son, Soledad Fantinho, Nicolás Villalba y Julián Serrano, Sofí Morandi, aunque la ronda se completará el día jueves y ese día se conocerán a las víctimas del duelo y sentencia de una de las últimas galas de la temporada. ¡Gracias!